Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, su luz alumbrando, la ruta del alma, de la que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro al fruto, del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro al fondo, de sus ojos claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida.